¡Aplausos! A la puerta de la esquina y tú te escapas Como el bar de las brillas, como el día de la noche Siempre te caigo, se mira Nunca se mira Y yo quisiera encontrarnos de la cara Retomar desde la vida Atrevernos desde el entero Sin reservas ni mentiras Y entregar y ser sin temores A la luz de un nuevo día Siempre busca emociones Por la huella de la vida Y me encuentro por la noche A una casa muy vacía Queda lleno de historias Aventuras y maligias Luego viene el recuerdo Y su cambio de despedida Y me encuentro en la noche A la luz de un nuevo día 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 Y me encuentro en la luz de un nuevo día A la luz de un nuevo día Y me encuentro en la noche Y me encuentro en la noche Y me encuentro en la noche A la luz de un nuevo día A la luz de un nuevo día So y me encuentro en la noche El recuerdo en la luz de un nuevo día Si fue la noche y este punto de partida Si fue la noche y yo me puedo del partido Este punto de partida Noche, noche, yo me encuentro en el punto de partida Noche, noche, yo me encuentro en el punto de partida